que rollo mi gente aquí su compa el alex ya saben desde dónde desde el diamante negro la arena de rodeo como la ven pues ahora les traigo una aventura nueva mire nada más en lo que me metí me vengo preparando para hacer mi primer jaripeo de toros una vez ya tengo todo preparado ya tengo acá mi vaca lista mi némesis mi enemigo que me está retando pero yo creo que vamos por el oro porque me voy a despedir este 9 de abril y me voy a ganar esta herida como no como no como no como la ver y todo el público como es que dice el público de uruguay chiren aquí tenemos a toda la plebada qué rollo claro que sí sí lo vamos a lograr ah 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 ¡Sigue! 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 ¿Quieres? ¿El otro no? ¿Así? ¿El otro o el otra mano? ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!